Agradecerles la elección que realizan los ingresantes, en primer lugar, de la Universidad Pública. Y bueno, y también, por supuesto, agradecerles la elección de la carrera, que sin duda ha significado una definición en relación a sus propios intereses, a sus posibilidades, a sus condicionamientos. O sea que, en ese sentido, bueno, ese es un poco el mensaje, ¿no? Y en esa bienvenida, el compromiso también para no solamente receptarlos, sino acompañarlos durante toda esta trayectoria. Que bueno, la expectativa es compartir este sueño de lograr una formación, una formación integral que vaya mucho más allá de lo específicamente técnico y profesional. Sino que también considere básicamente la dimensión de la formación humana y la formación ciudadana, desde un sentido crítico. El país, ¿no? Los números tienen su peso. Recordemos cuántas carreras ofrece nuestra universidad y cuál es el número de ingresantes que han optado por la Universidad Pública. Ofrece 54 carreras de grado. Algunas son de pregrado, porque tienen tres años de duración, pero en su gran mayoría tienen entre cuatro, cinco, seis años de extensión. Bueno, lo importante acá es que año a año, de manera muy sensible, debiera decirle, por el contexto actual, obviamente, la matrícula, la inscripción se va incrementando levemente. Y hoy tenemos más de 4.300 inscriptos, que es levemente superior a la misma época del año anterior. Así que, bueno, recordar que las inscripciones también finalizan el 18, el lunes 18 de febrero, y que, bueno, este número de personas, de ingresantes, que han optado por nuestra Universidad Nacional. Bueno, algunos ya han completado toda la documentación, mucho más del 50% de esa población, y otros lo van a hacer en estos días, ¿no?